El señor Crane quiere ganar campeonato y es imposible ganar campeonato sin los mejores peloteros del mundo y ya estamos reconociendo que una gran parte de los mejores peloteros vienen de los países latinoamericanos. Él no tiene estrategia que debe de ser de este país o de este país, él solamente quiere ganar y también reconocemos que nuestro mercado es 50% latino y si podemos tener unas estrellas latinas aquí en Houston, eso nos beneficia bastante en boletos vendidos y televisores que están viendo los partidos. Tu segunda pregunta fue... La segunda fase en la reestructuración. Pues la segunda fase es necesitamos tener los recursos para sostener a los peloteros que tienen éxito y este año llegamos a un acuerdo con nuestra segunda base, José Atube, para largo plazo. Él va a estar aquí en este uniforme y fue la primera indicación de que nosotros vamos a hacer eso como parte de nuestra estrategia. Los peloteros que llegan y tienen éxito, vamos a comprometer a ellos para que se queden aquí. Y eso es parte. La otra parte es buscar peloteros de afuera de la organización que nos pueden ayudar inmediatamente y vamos a llegar a un día que tengo que cambiar algo de estos prospectos para un pelotero que nos puede ayudar ahorita. Nunca he hecho eso, al revés, estoy enviando peloteros de grande liga para prospectos, pero va a llegar el día, posiblemente el año que entra, que vamos a mandar un prospecto para un pelotero que nos puede ayudar ahorita. Gracias por ver el video.